Vamos con esta que es picante, ojo, ¿eh? Hasta que te digan no. Hasta que te digan no. Esto yo lo aprendí con el tiempo. Me lo dijeron cuando era jovencito. Me lo dijeron mi abuelita argentina. Hasta que te digan no. Hasta que te digan no. La señora Mercedes Varel de Caballi me decía Miguelito, pídele plata a la gente y ahí la vas a conocer. Y yo no entendía mucho lo que decía mi abuelita argentina. Yo no le entendía mucho. Yo no le entendía. No le entendía. No le entendía porque claro, era jovencito, no había vivido mucho. Ojo, estás de alguna manera elaborando tu psiquis, tu psiquis. Estás creciendo. Todavía estás explorando el mundo. Eres jovencito, estás en las facultades. Hasta que te digan no. Y ahí conoces a la gente, loco. Dile no a alguien. Dile no. Dile no para que veas lo que va a suceder. Las parejas, loco. Las parejas. Uno conoce a una chica y dice Este es mi futuro. Y empiezas a ver todo y todo brilla. Y dices, puta madre lo que me espera. Lo que me espera. Y durante el noviazgo no se te ocurre preguntarle o negarle algo. O negarle algo. Decirle no. Porque claro, quieres estar a la altura, ¿no? Y quieres ser el que resuelve los problemas. Quieres ser el que está para cubrir todas sus necesidades emocionales. Económicas, financieras, familiares, lo que sea. Incluso académicas. Muchas parejitas estudian juntos. Pertenecen a la misma facultad. Hasta que le digas no, loco. Dile no a una persona. Dile no. Uno le puede decir no a un extraño. Pero dile no a una persona que está cerca tuya. Dile no. Ayúdame con esto. No. Préstame dinero. No. Acompáñame a este lugar. No. Dile no. Quiero comprar esto. No. Vamos a hacer esto. No. Cuando le dices no a alguien. Cuando le dices no. Es que le empiezas a conocer. Por eso es bueno antes de casarse. Yo estoy en mi segundo matrimonio. ¿Ok? Por eso es bueno antes de casarse. Tener algunas fricciones. Donde tú le has dicho no. No se puede. No se puede. Ahora cuando tú dices no. Tú tienes que explicar por qué es no. Tienes que de alguna manera desglosar el no. ¿De qué se trata el no? ¿Por qué no? ¿Por qué no te va a beneficiar ni a ti ni a mí? Porque cuando uno simplemente trata de agradar a la tercera persona. Finalmente el puto día que le digas no más adelante cuando estés casado y tengas tres hijos y estés colgado. Y le digas no. Eres un hijo de puta. Eres una mierda. Porque le dijiste no. Por eso es bueno a la gente decirle no en su momento. No se puede, loco, loca. No se puede. No, 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 no y no. No es no. Yo tuve que tomar decisiones hace más o menos unos 10, 12 años. Y tuve que decir no en dos o tres oportunidades. Y gracias a Dios dije no. Gracias a Dios dije no. Porque me hubiera reventado, loco. Me hubiera reventado. En una ocasión un familiar mío. Acá en la Florida. Me llama y me dice. Miguelito necesitamos tu crédito. Escuchen esta ojo, eh. Necesitamos tu crédito. Sabemos que eres el único que tiene buen crédito. Y necesitamos comprar un automóvil. En este caso era una SUV. Una Buick. Una Buick. Algo por el estilo. Entonces me llamaron, fuimos, nos reunimos, conversamos. Me expusieron toda la situación. ¿Por qué era que necesitaban el crédito? El mío, mi crédito, mi Social Security en este caso. Y yo analicé la situación. Eran dos personas las que me lo pedían, ¿ok? Dos personas ya adultas, ya mayores. Familiares míos. Muy queridos, por cierto. Gente que a mí me ha ayudado muchísimo. Y al final de la conversación les dije, no. 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 No porque analicé la situación. Y les expliqué por qué no. Eso generó muchos recelos, muchos resentimientos. Una de estas personas era una persona muy resentida. ¿Ok? Hasta el día de hoy no me lo perdona, por supuesto. Muy bien, resolvieron por otro lado. Resolvieron por otro lado. Se compraron la unidad. Ahora han pasado dos meses, quizás hasta tres meses, en el barrio de Kendal, South Miami, saliendo de una de las arterias que daba al 88 a la Kendal Drive, esta persona, la que era mujer, familiar mío, dobla hacia la derecha cuando venía otro automóvil y se genera un choque espantoso. 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 La persona que conducía el otro automóvil, que venía por el 88, terminó en el hospital. Una señora hondureña. Hondureña. Felizmente la persona que la acompañaba salió ilesa. ¿Ok? Eran dos personas en ese automóvil. Mi familiar no tuvo ningún problema, un golpe en la mano o algo por el estilo, que se curó, sanó en dos, tres semanas. Ni les digo el juicio que se vino. Esta familiar mía no solamente perdió el auto. Fue una locura. No solamente tuvo que enfrentar el juicio. Perdió su crédito. Perdió todo. Lo poquito que tenía lo perdió. Ese automóvil, pagar todo esto, le costó más o menos, recuerdo la cifra, nunca me la voy a olvidar. Le costó todo este paquete y la clínica. Y la mujer no salía del hospital. Estuvo como un mes, mes y medio en el hospital. Una locura, señor hondureño. Una locura, una locura. Costó más o menos 22 mil, 23 mil dólares. Todo, 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 todo. Resolver todo el problema, incluso ya la devolución del automóvil. Una SUV, Buick. ¿Buick era? Sí, era una Buick. Sí, era una Buick. Una Buick gris, color plata. Y yo dije no. Tres, cuatro meses antes. Yo hubiera sido el responsable de ese accidente. Yo hubiera sido el responsable de ese accidente. Antes de casarme por segunda vez, era diferente. Yo salía con dos o tres chicas. Americanas, todas americanas, todas americanas. Todas eran gringas. Pero salía con una chica hispana, además. Y estaba en una situación difícil. ¿Ok? Difícil no en términos económicos, difícil en otros términos. Y yo las vi, yo las observé. Y eran gente muy buena, gente muy buena. Una chica de Rhode Island, la otra chica era de Chicago, me acuerdo. Una situación difícil que prefiero no mencionar. Pero las fui conociendo, las fui conociendo. Y por una que otra circunstancia les dije no. Y al decirles no, las conocí. Porque ahí vi su reacción. ¿Cómo reacciona una persona cuando le dices no? Ahí la conoces. Dile no a una persona y ahí la vas a conocer. A una de las chicas le dije no. Muy buena, muy buena. Un ser humano precioso, precioso. La otra también, ojo, eh. Le dije no. Felizmente coincidía en que la habían casi despedido de un laboratorio de mucho prestigio. Laboratorios Abbott. Y la estaban enviando de Miami a New Jersey. Y eso hacía que de alguna manera tomara distancia. La otra sí vivía acá. Y les dije no. Y tomé una buena decisión. La vida después, este... Me daría la razón, ¿ok? La vida me daría la razón. Este... Decir no. A la gente la conoces cuando le dices no. No se puede, loco. No se puede, loca. No es lo mejor. Ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Esto no beneficia a nadie. No. No. A la gente la conoces cuando le dices no. A una persona muy engreída. Si tú le dices no, agárrese de las manos. Ahí la vas a conocer. Por eso es bueno, loco. Cuando te entusiasmas. Cuando estás baboseado. Dile no a esa persona. Dile no. Y dile un rotundo no. Porque ese rotundo no es el que te va a llevar finalmente a la tranquilidad. Al remanso. Al sosiego, loco. De decir, puta madre, tomé una buena decisión. Mierda. Mierda. No hay mayor satisfacción que decir, carajo. Qué bien que tomé una buena decisión, ven. Qué bien. Qué bien. Decirle no, loco. A la gente la conoces el día que le dices no. Sobre todo la gente que está cercana a ti, ojo, eh. No, no, no me refiero a un extraño. A un extraño es muy fácil decirle no. Personas que están cerca a ti. El día que le dices no. No se puede, loco. No se puede. Adiós. Yo soy Miguel. Para Miguel Scass. Chao regreso. South Beach. Adiós. Chao. Chao.